La segunda variedad que tenemos para ustedes en el segmento de chiles serranos es la variedad super llanero, una variedad igual con alto rendimiento, a la misma vez con su resistencia a bacteria, fitophthora y nematodos. La diferencia entre nuestro otro serrano y super llanero, este es para el mercado nacional, de color verde claro y con alto picor. Igual la característica de cosecha fácil y la vida de anaquel es algo que separa super llanero de nuestra competencia. Vengan a verlo en plata. Una variedad con buen tamaño, igual rendimiento, alto picor y la vida de anaquel es lo que nos separa en el mercado. Gracias por ver el video.